Hola a todos, yo soy Pame, y yo soy Toni, y nosotros somos Emparejados. El día de hoy estamos por fin en la última fecha, es nuestra última oportunidad ante Nueva Zelanda, el partido de vuelta que se juega acá en Perú, en el Estadio Nacional. Estamos aquí en Chiclayo nuevamente, en el parque principal, y vamos a ir a donde está nuevamente ubicada la partida gigante. No hay de otra. Es ganar o ganar. ¿Ganamos o ganamos? Así que el día de hoy todos somos Perú. ¡Vamos, vamos Perú! ¡Vamos allá! ¡Síganos! Bueno, en este momento vamos a ir justo para allá donde está la partida gigante, a mostrarles cómo es que se vive toda la algarabía. ¡Es tremendo! Es que esto es alucinante. Allá al fondo hay muchísima gente. Está toda la barra, está toda linchada. Está toda la barra brava. ¡Vamos a alentar a nuestra selección en estos últimos 90 minutos! Que nos jugamos del todo por el todo para estar por fin... En el Mundial. En el Mundial. Sí. Por fin coger ese cupo al Mundial. ¡Vamela quería hacer una apuesta! ¡Vamela! ¡Vamela quería hacer una apuesta ante todos ustedes! Bueno, yo dejo que ella comunique cuál es la apuesta que hace por si Perú gana. Si Perú gana, Anthony Serrata sufrir. ¿Cuánto tiempo lo tienes? Yo lo tengo ya como... ¿Tres? Dos años. Dos años, más o menos. Dos años. Dos años. Sí. Y yo hace tiempo que quiere hacerme un tatuaje. Pero... Soy muy cobarde, creo, ¿no? Es que desde que le hicieron a él el tatuaje y vi cómo lloraba, yo le agarré mucho miedo. Entonces, no sabía si hacérmelo, no. Pero yo creo que si Perú gana, vale la pena, ¿no es cierto? Bueno, entonces, señoras y señores, si Perú gana, ojo, si Perú gana y clasifica, yo me rapo el cabello. Se lo rapa, se lo rapa. Yo me rapo el cabello y para mí se hace un tatuaje. Saca, caca. No puedo deshonorar, pero... Ojo, quedamos así entonces. Ya está. Y bueno, ¡vamos allá! ¡Vámonos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 en el mundial, señores, la ganadilla es tremenda dos tremendos goles, carajo y bien ganados, ah bien ganados, bien luchados hasta el final bien esa defensa, bien todos los jugadores, todos, absolutamente todos esperamos que les haya gustado muchísimo el video, si es así, obviamente regálenos un super bello y hermoso like pueden dejar sus comentarios aquí abajo, ojo, se pueden suscribir si es que aún no lo han hecho esperamos que les haya gustado mucho la transmisión que les haya disfrutado tanto como nosotros a todos nuestros hermanos peruanos que nos ven de todas partes del mundo como lo estarán pasando en este momento comentenos allí, como lo han pasado como lo han vivido toda la gente que nos estuvo apoyando, igual nuestros hermanos colombianos que estuvieron allá vamos Perú todos nuestros hermanos que nos estuvieron apoyando de todos lados, mandándonos su fuerza sus buenas vibras de todos lados, muchas gracias muchas gracias, gracias a los 11 guerreros que estuvieron allí ese gol, ese gol de Farfán va para nuestro capitán, va para Guerrero estoy emocionado, perdón, estoy emocionado si seguramente va a haber otro video donde vamos a cumplir porque lo prometido en deuda vamos a raparnos bueno, yo me voy a rapar yo no me voy a rapar Pamela va a hacer su tatuaje sii muchas gracias por acompañarnos hasta el final gracias a toda esa hinchada que nunca dejó de alentar nos vemos en un próximo video del mercado ¡Vamos! 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 ¡Algullo! ¡Algullo! Vamos a Rusia Vamos a Perú Vamos a Perú Vamos a Perú Con piso, con piso, con piso Carajo, Perú Carajo, perú Carajo, perú Perú ¡Suscríbete al canal!